Con tu estadio voy a cantar, con tu estadio voy a cantar Forza Sporting a ver, la 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 la, siempre contigo a ver, la 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 Solo es un ser, porque no vengo en casa La 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 la, la 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 la, forza Sporting a ver, la 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 la, siempre contigo a ver, la 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 Solo es un ser, porque no vengo en casa Con tu estadio voy a cantar, con tu estadio voy a cantar Forza Sporting a ver, la 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 la, siempre contigo a ver, la 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 Solo es un ser, porque no vengo en casa La 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 la, la 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 la, la 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 la, forza Sporting a ver, la 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 la, siempre contigo a ver, la 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 Solo es un ser, porque no vengo en casa La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 Solo es un ser, porque no vengo en casa La 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 la, la 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 la, forza Sporting a ver, la 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 la, siempre contigo a ver, la 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 Solo es un ser, porque no vengo en casa La 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 Solo es un ser, porque no vengo en casa La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Forza Sporting a ver, la 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 la, siempre contigo a ver, la 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 Solo es un ser, porque no vengo en casa La 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 Gracias.